Hola vecinal Puerto Viejo Bueno, donde se inició todo, ¿no es cierto? Nelson Romero, el presidente de la vecinal de este lugar Estamos en el salón comunitario Que veo que de a poco se viene refaccionando Hacía una broma, digo que está con los colores de patronato Está con los colores de colón Y me dijiste, ¿no? Son los colores del barrio Los colores del barrio, del club de barrio Este salón es un salón de usos múltiples Acá se hace todo Esto es como hablamos con los vecinos Y con la gente de la comisión vecinal que me acompaña Esto, hoy a la tarde o esta noche Hacen un cumpleaños Y mañana a la mañana Es una sala de aleatorio Acá se hace Merendero, se hace copa de leche Digamos, se hace Apoyo escolar Acá hay 40 chicos, 50 chicos Más o menos Todos los días Y qué abarca ¿Cuál es el radio que abarca tu vecinal? Entre qué calle y qué calle tiene Puerto Viejo La vecinal nuestra abarca desde la Prida La Prida, la Ramendi Perdón, la Ramendi Todo lo que es la bajada Como quien dice acá del barrio La bajada de Walmart Ajá Hasta la subida a los Vascos Y hasta Avenida Estrada Todo lo que es la Costa Incluso el Parque Arriba también El Parque Nuevo El Parque Varisco Hasta el Bienvenido de la Balsa Bueno, ¿y cuáles son las principales demandas o necesidades que tiene el tema de la vecinal? No, estamos gestionando y estamos trabajando en conjunto con el municipio De ver las posibilidades de traer garitas Garitas de colectivo Que es una necesidad muy importante para el vecino Ahora estamos por participar en un presupuesto participativo Para nosotros sería algo muy bonito La gente nos pueda acompañar Porque eso se elige por voto con otras vecinales De tratar de poner completo en el barrio el desagote Perdón, las cloacas Ah, las cloacas Falta en cloacas Que sería toda Anacleto Medina En la parte de este lado del barrio Puerto Viejo Y Coronel Aquino y demás Y bueno, hay muchas cuestiones que las vamos gestionando con el municipio Y hasta ahora hemos conseguido cosas importantes ¿Cómo qué cosas? A ver Importantes como nosotros arrancamos en el mes de septiembre del año pasado La Comisión Tusa La Comisión Vecina Tusa Y lo primero que gestionamos fueron contenedores Que estábamos acéfalo de contenedores No teníamos un solo contenedor sano Entonces bueno De hecho hasta acá enfrente se usaba de volcadero Hasta hace poco tiempo atrás Exactamente El arroyo Antoñico lo usaban de tacho basura Y bueno, después de los contenedores Nos encargamos de gestionar el tema de limpieza del arroyo Antoñico Bien Le pusieron un red de contención en ese lugar Le pusimos carteles Recuperamos un espacio que es la entrada del barrio al lado del puente Un lugar donde la gente también iba y tiraba basura Tiraba basura, tiraba basura No, no, la gente del lugar y por ahí algún vecino que ya que o cercano en el auto pasaba y lo dejaba porque ya era mini basural Ves, mini basural y tiras ahí Exacto Y bueno, eso lo recuperamos también Con la gente del municipio nos trajo banco, lo pintamos Lo tenemos cuidado de ese lugar, la gente lo aprovecha, lo disfruta, lo se sienta Espera el colectivo, espera un remí, eso es la entrada al barrio Che, ¿y cómo está el tema de seguridad en esta zona? No, acá... Tranquilo, se conoce entre todos Nosotros tenemos la comisaría 11 que está acá en Bajada Grande Que pasa, cada media hora está pasando el móvil policial haciendo la recorrida normal, ¿no es cierto? Campito Deportes suele haber una canchita de fútbol adicto cada dos por tres Pero no, digamos, está como todo para hacerse ahí, ¿no? Tenemos dos espacios lindos, pero no son del barrio y eso también lo estamos... O sea, no son de la comisión vecinal Son del barrio, son del barrio, pero no tenemos lo que es plazas No tenemos lo que es un espacio físico para poner plazas, hacer canchitas de fútbol Tenemos un terreno para el lado de Avenida Estrada y Pablo Roberto Croce Que es atrás del Club de Pejadores, que es un lugar donde ahí tenemos dos arcos Pero es un terreno privado y bueno... Es privado Es de la arenera eso Y estamos tratando de gestionar con el municipio un espacio físico para el nuestro A ver si le pueden dar como... o al que sea como comodato o algo como para que le puedan poner a disposición de la vecinal Eso está charlado y está en proceso Estamos recuperando esto El salón comunal, vi que hay chapas nuevas Sí, sí, el piso nuevo El piso nuevo, exactamente Esto llevó mucho tiempo, meses Yo digo mucho tiempo porque para uno una semana con la ansiedad que tiene es tiempo Y bueno, la verdad que el municipio nos ha respondido muy bien La gestión del señor intendente nos ha dado una mano importantísima y nos sigue dando satisfacción Nosotros tenemos también... y lo primero que gestionamos fue un subsidio para comprar herramientas Las herramientas que nosotros compramos fue un subsidio no reintegrable Nosotros teníamos que comprar lo que presentamos Y se compró Se compró ¿Y qué herramientas compraron? O sea, motosierra, motobadaña, machete, pala, rastrillo... ¿Y eso se lo dieron a los vecinos para que hagan las changas o lo mantienen ustedes como para...? Eso nosotros acá tenemos los movimientos, los programas de los movimientos, eso nosotros les prestamos las herramientas Y ellos hacen lo que es la limpieza del barrio, el barrido... Es exclusivamente para uso del barrio Para uso del barrio No es para las changarines, las changas propias Por ahí el vecino necesita cortar un árbol, cortar un poco de pasto y no tiene para pagar un servicio Y nos pide a nosotros la comisión vecinal Se las prestamos como corresponde Y lo hacemos responsable de la herramienta porque... Sí, claro, claro Y después la necesita otro vecino y así nos vamos Y es parte se conoce entre todos Exactamente Así estamos Tráeme el machete Claro, de esa manera estamos gestionando y trabajando con el vecino Bien Y bueno, nosotros lo que queremos que también... Poder gestionar y poder tratar de llegarle que... Que donde estamos nosotros es un lugar histórico Esto es algo que nosotros tenemos cosas muy lindas por aprovechar y cosas por recuperar Dejame que... Dejame agradecerle a... A quien quiera Nuevamente a... Bueno, al vecino Al vecino que... Bueno, que confió en nosotros Y nosotros le estamos... Le estamos demostrando con hechos Con fundamentos Como yo digo siempre Que nos den tiempo Que nos den tiempo Que bueno, que sepan entender las cosas Que no es de un día para otro Esto lleva mucho tiempo Y... Y al señor intendente Muy bien Al señor intendente que la verdad que con nosotros Se viene portando excelentemente Y bueno Yo soy así Soy totalmente insistente Y los funcionarios me dicen que... Para un poco Que... Dejános respirar El que no sobra no mama El que no sobra no mama Así que bueno En esto estamos Y ahora queremos tratar de... De poder... Poner la pintura De lo que es el interior Porque el exterior ya lo... Lo fueron arreglando Sí, quedó muy lindo el frente Con vecinos Con vecinos de acá del barrio también Mano de obra propia Digamos De la comisión vecinal Y de los vecinos ¿Y el municipio que puso la pintura? El municipio... Por los presupuestos Exactamente Nelson querido Gracias por recibirnos Muchas gracias